Hoy amanecí, amanecí Con el amanecer lleno de gozos y mi sombrero lleno de conejos Hoy no es el mismo hoy de siempre Las palabras parecieran que sobran Y bellas gotas de agua caen sobre los pétalos de mi niñez ¿Alguna vez han visto a un niño cruzando el mar en una lata de sardinas? Claro que lo han visto Siempre los verán moviéndose de lado a lado Tocando un tambor sin ritmo alguno Empujando los sueños con la poceta y tragando espada Cual faquir este circo Siempre los verán Moviendo el más mínimo detalle Para arrancar con una nueva jornada de juegos Con la esperanza que aún no llega Pero que nos mantiene vivos Y sentimos que por dentro va un papagayo de colores Rehaciendo lo pequeños que somos Y por pequeños es que soñamos Nos delictamos con las cosas más diversas Y entonamos el himno A la ternura A la barbarie Y a la ingenuidad Soy devoto a la ilusión que me brinda un nuevo día Devoto a esa pequeña lágrima que recorre mis mejillas Para meterse en mi boca Y ese sabor salado que entristece mi ánimo Me obliga a seguir juntando esas lágrimas Y esa alegría que llevamos por dentro Con ella regreso al pequeño mundo que me rodea Donde todo es tan diminuto que cabe en mi conciencia Duermo Y una vez más Escucho los cantares de mis sueños Con esperanzas Pero fuera de lo común Soy el niño que mueve el sol con un dedo Un infante que desordena las estrellas Un pequeño que rompe las olas del mar Y que con un cordel Soy capaz de enlazar el mundo Mírame así Como la parte que te corresponde Hazme sentir Un diminuto espacio en tu vida Y búscame En la sangre que corre en tu cuerpo Mírame así Búscame allí Trata de ser Como las flores de la primavera Para beber Para beber Tentar que me desespera Colócame En tus pechos Buscando la noche Búscame allí Mírame así Habitaré por siempre tu vida Y absorberé la pasión que me inspira Y llenaré de celos el mundo de amar Habitaré por siempre tu vida Y absorberé la pasión que me inspira Y llenaré de celos el mundo de amar De amar Renunciaré A perderte si estás en mi sueño Y escaparé Y escaparé Si te atrapa la noche y su empeño Renunciaré A perderte si estás en mi vida Y escaparé Si te atrapa la noche escondida Mírame así Mírame así Búscame allí Habitaré por siempre tu vida Y absorberé la pasión que me inspira Y llenaré de celos el mundo de amar De amar De amar Recorro el mundo Y pienso Y vuelvo Y nazco Y vuelvo Cagmوفr Amén Dónde H Tina entre Pedregunt Bolsonaro Teoder Té Y Té 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 Sed Té Té Té